bueno pues queremos por ahí dedicar también este bonito son este son para también es un son original del trío los merenches se lo vamos a dedicar con mucho cariño para nuestro señor gobernador que está con nosotros un aplauso para nuestro gobernador que se cuenta con nosotros se llama el chénchere 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 Gracias por ver el video.